Para resolver esta división buscamos a ver 4 multiplicado con qué número te da 8, acá, 4 por 1 es 4, falta para llegar a 8, 4 por 2, aquí está el 8 y sale 4 por 2, así que 4 multiplicado por 2 resulta 8 que se coloque aquí abajo, ahora se resta 8 menos 8, 0. Acá termina la división porque acá ya no hay número que pueda bajar, el cociente o sea el resultado sería 2.